Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contar Confiesalo mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, que ha robado un trozo de mi vida Es un lato que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate para agua por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido gris Sonríe, que no sospeche que has llorado Y déjame, vaya preparando mi equipaje Discúlpame, si te hago otra pregunta ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, que ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Música Música Gracias por ver el video